¿Cómo están amigos de internet? Sean bienvenidos a un video esta vez sumamente especial, ya que, por primera vez, voy a grabar la pantalla desde mi celular para un video en cuestión, que bueno, ya está en el título, y trata usando la aplicación que está de moda, la app Face, para convertir a varios personajes célebres en waifus. Esto está sumamente de moda. Esta aplicación nació el año pasado y tuvo su popularidad ese año, pero no sabemos qué ha pasado. Pero, en este momento, es un total boom a la hora de convertir en waifus 3D a los hombres y a la vez de envejecerlos, y también a las chicas, se puede convertir en chicos. He escogido a algunos Joutubers para convertirlos de esta manera. Este es el primer y único episodio que tendrá este especial. ¡Adelante! El primero que vamos a convertir en waifu es a Willyrex. Ojalá que esté grabándose la pantalla. Vamos a convertirlo en waifu 3D. Veamos qué es lo que pasaría. Uy, fue demasiado rápido. Vamos a agregarle maquillaje. Y ahí tenemos a Willyrex waifu 3D. En este canal siempre hemos dicho que preferimos lo 2D sobre lo 3D. Pero, podemos decir de que Willyrex, sí, está guapa. A ver, vamos a ver qué tal se ve envejecido. El rostro le cambia bastante. Y ahora con barba. Debido a que esta foto mítica, está pixeleada y está de baja calidad. Por eso seguramente sale de esta forma. Tenemos acá a Fernanfloo. ¿Cómo saldría Fernanfloo? En su versión waifu. Vamos a ver. ¡Oh Dios! ¡Vaya! Parece una chica K-popper. Vamos a cambiarle el color de cabello. Así es. He comprado la aplicación por un mes. Y me he dejado sin comer. Por 3 años. ¡Oh! A ver, vamos a ponerle unas gafas. Maquillaje. Dios santo. Oye, este cambio que hemos hecho es brutal. Fernanfloo, no sabía que te veías tan guapa en esta versión. Vamos a envejecerle a ver qué sale. Vamos a volverle anciano. ¿Qué dicen amigos? Así es como se vería Fernanfloo. En su versión anciano. Tenemos varios youtubres en la lista. Vámonos con Mexi Vergas. Mexi Vergas. Que ya casi no he estado escuchando de él hace bastantes años. Vamos a convertirlo en waifu. A ver. ¡Uy! Mexi-chan. Al fin. Al fin te he conocido a Mexi-chan. Vamos a volverle anciano. A ver qué cosa puede salir. Ahí tenemos a Mexi-chan. Con 60 años de edad. Vamos a convertir a Windy Girk. En su versión masculina. Vamos a ver cuál es el resultado. Con barba. Señoras y señores. Tenemos a Windy Girk versión hombre. Para su versión juzgando y musculado. Supongo que ha cambiado bastante. A ver. Una sonrisa. Kawaii. Acá tenemos a Willyrex y a Vegeta. Vamos a convertir a los dos en waifu. O al menos a uno. En esta vez. Como todavía no convertimos a Vegeta. Vamos a convertir a Vegeta. Para que ella sea la waifu de Willyrex. Ah, qué cambio. Oh, Dios. Si hay un cambio. Hay un gran cambio acá. Uh, qué interesante. Interesante. Ahora voy a cambiar a Willyrex. Para que ambas sean una waifu. Dios. Maquillaje, maquillaje. Amigos. Tenemos a dos waifus. Supremas. 3D. Está radical el cambio. Está brutal. Supuestamente parecen diferentes personas. Pero este programa. Esta aplicación hace de que sus rasgos característicos queden ahí. Increíble. Vamos a cambiar a Mr. X. Este youtuber. Es el que le da la voz a Top Comics. Seguramente todos lo conocen. Los nuevos otakus. Son los fans de Marvel. A ver, vamos a convertirlo en mujer. Vamos a ponerle pelirrojo. Y ahí está Mr. X. En su versión waifu. Bastante waifuable. A ver, este me da curiosidad. Voy a convertir a Billy Eilish. En un husbando. Wow. A ver, voy a ponerle sin barba. Y le voy a agregar una barba más exagerada. Ahí tenemos al husbando. Número uno en la actualidad. Vamos a volvernos a obsesionarnos con Dross Nichan. Y esta foto de hace muchos años. Porque ahora tiene bastante barba. Vamos a convertirla en waifu. Vamos a ver. ¡Qué cosa perturbadora! ¡Uy! Amigos. Tenemos a Dross Nichan. Waifu. A ver, tengo otra foto por acá de Dross Nichan. Esta es una foto actual de Dross Nichan. Lo saqué de su Instagram. Vamos a convertirlo en una waifu. Creo que esta foto Dross lo había convertido ya. Vamos a cambiarle el peinado. A ver, ¿qué puede salir? Dross calvo. ¡Ja, ja! No sale... El programa no lo capta tan bien. Dross con flequillo. ¡Uy! Dross con pelo largo. ¡Ara, ara! Tremendo husbando Dross Nichan. Ahora toca el turno de Jordi NP. Vamos a ver cómo luce esta figura pública en su versión waifu. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si esta vez creo que sí va a salir el peinado calvo. Jordi NP calvo. ¡Calvo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a envejecerlo. Un poco que se parece al calvo de Beysers. Vamos a envejecerlo a ver cómo sería Jordi NP cuando pasen los años y siga trabajando en lo que sigue trabajando ahora. Está entre el abuelo anciano genial y el anciano normal. Y así es como se vería Jordi NP de anciano. Apuesto que a pesar de que tenga esta edad, todas las waifus van a quedar a sus pies de él. A ver, acá tengo una foto del rincón de Giorgio. Es una foto bastante antigua que la encontré en su Instagram. Vamos a convertirla en waifu. A ver, veamos qué pasa. Pero qué cambio. ¿Ha cambiado? ¡Giorno Giovanna! ¿Cómo puede salir el radius en su versión waifu? Creo que ya la había hecho él. Se ha producido un error al procesque. Vaya, parece como si fuera otra persona, pero si hacemos el cambio de antes y después, se puede decir de que solo se le agregó maquillaje. ¡Uy! Vamos a intentar hacerle calvo a ver si se puede. Calvo, calvo. En algunas ocasiones la aplicación falla. Bueno, por eso es mejor el Photoshop que esto. Pero aún así, esta aplicación es muy inteligente. Tengo acá a mis dos senpais. A Rimbell y a Gran Misterio. Joutubers de conspiración. Lo que más les gusta a los científicos Joutubers. Vamos a convertirlas en waifus. ¡Ja, ja, ja! Dios santo. Mis senpais. Ahora son unas waifus. Cuidado con los reptilianos. Los reptilianos se van a enamorar de ustedes. Y yo también, obvio. A ver, acá tenemos a Ibai. Gran amigo de Dallas Chan. Vamos a convertirlo en waifu. ¡Oh! Maya. Qué bonito peinado. ¡Uy! Qué cambio. Y hablando de Dallas Chan. A ver con esta foto. Se le ha cambiado hasta la gorra. Parece hasta otra persona. Pero tiene ahí los rasgos característicos. Vamos a ver si lo podemos hacer Dallas Calvo. Dallas Calvo, Dallas Calvo, Dallas Calvo, Dallas Calvo. Dallas Calvo. No, no sale. A ver, acá tenemos a Mundo Desconocido. Este video es brutal. Vamos a volverle calvo. ¡Pero qué pasa! Ahí está. ¡Uy! Salió perfecto. Mundo Desconocido Calvo. Vamos a ponerle... Vamos a agregarle más barba. ¿Pero cómo que algo sal... ¿Esta es tu aplicación? Ahí está, más barba. Hasta se parece al Heisenberg. Vamos a convertir a un actor de Jesucristo. Que interpretó a este personaje hace bastante tiempo. Vamos a convertirlo en waifu. Y así sería nuestro señor Jisusama. En su versión waifu. A ver, PewDiePie. No me acuerdo... O no sé si PewDiePie ha hecho esto. Vamos a ponerle de mujer. Te juro que yo he visto a esta persona. Yo he visto a esta persona en algún sitio. A ver, vamos a ver a Aldo. Vamos a volverle a Aldo Calvo. Aldo Calvo, Aldo Calvo, Aldo Calvo. Vamos a... Vamos a envejecerlo. Acá tenemos solo a Vegetita. Vamos a convertirlo en waifu. Va a salir. Tremendo. Pero qué cambio. Me sorprende este cambio. Sigue teniendo los rasgos característicos de Vegetita. Tremenda waifu. Lolito. Ara, ara. A ver, vamos a envejecer a Lolito waifu. Lolito waifu envejecida. Acá tenemos otra foto del radios, pero con otro gesto diferente. Vamos a volverle waifu. A ver, a ver, Dios. La novia psicópata. De todas las ediciones de esta aplicación, mi preferida. A ver, otra foto de Windows Geek. Le voy a convertir en Husbando. Con barba. ¿No se parece al Wismichu? No puedo creerlo. Wismichu es Windy Geek. Impactante. Acá tenemos una foto de Grefg, que ya está calvo. Vamos a ponerle waifu. Espera, le está cambiando demasiado el rostro. A ver, a ver. Antes, después. Antes, después. Creo que no le cambia el rostro tanto, pero o se le ve demasiado bien en 3D. Este es Willyrex. Una foto de su Instagram. Vamos a volverle calvo. Uy, salió bien, salió bien. Vamos a envejecerlo. Ah, uuuh. Parece como esos ancianos sabios que saben artes marciales. También parece un líder de alguna secta poderosa. Se le ve bastante bien de anciano. También. Otro de mis preferidos. A ver, por acá tenemos a Dross. Vamos a envejecerlo de frente. Dross viejito. Este es Dross anciano. Ya no hace top 7s. Y lo extrañamos. Dross es inmortal, por si acaso. Vamos a volver waifu. A Iron Man. Terminamos con el duncito. Vamos a ver qué sale con el duncito en su forma waifu. La foto está pixeleada de por si. Salió bastante rara la edición debido al pixeleado de esta fotografía. Vamos a intentar envejecerme a mí. Me voy a sacar las gafas. Y le voy a tomar una foto. Bueno amigos, espero que les haya agradado este video. Es uno de esos videos extraños. Porque de vez en cuando es bueno experimentar. Para ver si les agrada y si les gusta. Si les gustó bastante. Y quieren segunda parte, tercera parte, cuarta, quinta, sexta. Me avisan con un like y también con un compartido. Adiós amiguitos. Cuídense. Higiene sobre todo. Adiós. Goodbye Jojo. Bye. Adiós amiguitos.